Las encuestas en la República Dominicana consideran que Luis Sabinader va a ganar este proceso electoral que viene con más de un 70%. Y lo cierto es que ellos mismos se están desmoronando. Es como lo que acaba de ocurrir en Dubái. Es una tormenta que está acabando con el liderazgo tradicional responsable del estado delincuencial que prevaleció aquí. 30 días contados. ¿Al presidente? Al presidente, sí. ¿Por qué? Porque no se reelige la inseguridad, no se reelige el hambre que está pasando. Caminen por los sectores, señores. En estos comicios en que se podrá ejercer el sufragio en 18.298 colegios a nivel nacional e internacional serán elegidos el presidente y vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados que incluyen a 7 de Ultramar y a 5 diputados nacionales. También se elegirán 20 diputados del Parlacén.